su carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El próximo viernes 7 de febrero, el Centro Michoacano de Salud Mental, Semisam, llevará a cabo las novenas jornadas de aniversario denominadas La Salud Mental, de lo tradicional a lo novedoso, en donde podrán participar personas y estudiosos de la salud y del deporte. El director del Semisam, Daniel Herrera Guzmán, manifestó que la medicina herbolaria se ha hecho presente en las últimas décadas, por ello se abordará este tema desde el punto de vista científico que está ocurriendo con las atenciones y los tratamientos desde lo tradicional. Manifestó que para abordar la investigación científica de la herbolaria mexicana y su importancia en el tratamiento de los trastornos mentales, se contará con la asistencia del Dr. Jaime Tortorielo García. En tanto que María Patricia Martínez Medina, subdirectora del Semisam, dio a conocer que la psiquiatría y dolor, así como la psiquiatría y el deporte, son temas que han despertado interés para tratar o intervenir en estas disciplinas. Vendrá la doctora Marcela Martínez Pérez, quien es una experta en lo relacionado con el deporte, ya que trabajó en la CONADE y con deportistas de alto rendimiento. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.